La JPEC ordenó al Partido del Trabajo entregar copia de los estados de cuentas bancarias y los balances generales de los recursos que ha recibido por parte del Instituto Electoral del Estado y del Instituto Nacional Electoral desde el año 2014 hasta el 2017. Esta información fue requerida desde el pasado 31 de marzo, pero los petistas ignoraron la petición, por lo que ahora tienen solo cinco días hábiles para transparentar la información solicitada. Gracias, está aprobado por unanimidad, señor presidente. Situación similar se aplicó en el Ayuntamiento de Carmen, quien también tiene cinco días hábiles para presentar toda la información referente a la concesión de la cafetería Media Luna, ubicada en la Biblioteca de Artes del Museo Victoriano Nieves Céspedes. La información se solicitó a la comuna Carmelita desde el pasado 8 de mayo, pero no la entregó, por lo que se reiniciará el proceso de transparencia. En total, se leyeron ocho expedientes de revisión en la sesión extraordinaria de este martes. Con imágenes de Fernando Ek, para Telemar Noticias, Candy García.